...y quiero que conozcan a algunos influencers, se les conoce como resistencia rural en las redes, se han unido también para defender la España rural, entre todos suman dos millones y medio de seguidores, vean. La resistencia rural nace de la unión y de personas totalmente diferentes que también vivimos todos en el mundo rural. Hemos constituido un grupo de influencers que tienen muchos seguidores, hemos estado con unimos y así reivindicar todos juntos y denunciar el atropello y la burla que estamos teniendo la gente del mundo rural. Acercar el mundo rural a la ciudad para que comprendan lo que vivimos y nuestra forma de vivir. Ponemos a disposición de la sociedad el mundo rural sin trampas, sin cartón. Para dar visibilidad al 80% del territorio español. Tener la unión y un poco de fuerza para que el mundo rural no venga abajo, que vaya siempre, siempre arriba. Pues saludamos a uno de estos influencers, Neil Cañero, buenos días. Buenos días. Tú eres ganadero, ¿verdad? En picos de Europa. Y pastor. Pastor. ¿Cómo te conviertes en influencer? Bueno, de casualidad. Una pregunta que me hicieron muchas veces. Bueno, fue una vez que estaba en el puerto en la tabaña y grabé un vídeo así un poco de comedia sin ningún tipo de interés y lo puse en el Facebook porque no me ocupase espacio en el teléfono. Y bueno, la gente le gustó y luego hice otro y la gente le gustó hasta que una vez me di cuenta que en uno que hice que me estaba por algún tema, ahora que no recuerdo, pues la gente participaba más, terminaba, comenzaba, coño, y todo el mundo problema que tú pasa esto. Y entonces pensé, pues igual esto, si yo lo hago por entretenerme, sirve para dar voz para que la gente de la ciudad conozca la realidad de los pueblos pequeños. ¿Cuántos seguidores tienes ahora? No lo sé, no lo mire, la verdad, no lo mire. No, no, has perdido la cuenta. ¿Tú crees que la gente de la ciudad sabe lo que pasa en el campo? ¿Somos conscientes? ¿O hay una división, divorcio enorme? A ver, lo que hay es una gran desconexión, pero una desconexión por desconocimiento, claro. La gente muchas veces critica a un pastor, a un ganadero, a un agricultor. Los critican por desconocimiento, no por maldad. Los hay que critican por maldad, ¿eh? No lo hay que decir. Sí, pero la mayor parte de la gente lo que tiene es un enorme desconocimiento. Y yo me encuentro casos de personas que vienen a mi cabaña o en el pueblo o en el infierno que son totalmente contrarios a mi manera de pensar y después de hablar con ellos, pues se dan cuenta de que, pues tengo razón, de que la realidad es mucho más complicada de cómo lo quieren vender determinados sectores de la sociedad. Pero, ¿a qué te refieres exactamente? Por ejemplo, el lobo. ¿Ese sería un tema que desde la ciudad no se entiende? Cuando queremos proteger al lobo y vosotros os quejáis de que se os comen las ovejas y que lo pasáis francamente mal porque encima las indemnizaciones son ridículas. Exactamente, exactamente. Ellos no entienden, por ejemplo, el tema del lobo es particularmente paradigmático, ¿no? Ellos hablan de que los ataques del lobo se podrían evitar y nosotros tenemos medidas preventivas. Si pastoreamos como se hacía antiguamente y tenemos perros mastines y cerramos animales en el invierno, o sea, por la noche, etcétera, etcétera. Nosotros actualmente estamos haciendo todo eso. Y aún así, a las 4, a las 5 de la tarde, un día nublado, el lobo nos está matando los animales a la puerta de la cuadra, o sea, no lejos en el monte, ¿no? No, no. La puerta de la cuadra. Y cuando hablan de cómo se hacía antiguamente, por ejemplo, los picos de los pan, antiguamente no había mastines. Antiguamente los animales no se encerraban en un corral por la noche, porque aquí hay muchísima humedad y obligar a un rebaño, que tiene cabras, que tiene ovejas, a dormir siempre en un corral es preparar enfermedades, porque hay tanta humedad que el suelo se queda en un parís insalubre. Entonces, ese es el desconocimiento. Ya te entiendo. Por cierto, me están diciendo que tienes 73.000 seguidores. Veo que te importa un poco, pero está bastante bien, ¿eh? Lo digo porque, oye, entre los influencers podéis romper muchas barreras. Respecto a toda la problemática que estamos comentando en él, que os quejáis de que no se le da cuenta, de que lo pasáis francamente mal, que es una ruina lo de trabajar en el campo. Pero a ti particularmente, este negocio te funciona. Si tú ganas algo a final de mes. Yo vivo. Tú vives. Subsiste. Que no es lo mismo que ganar. Ya. Yo vivo, pero vivo al día, ¿eh? Ya. Quiero decir, yo empecé en esto de cero. Yo cuando empecé tenía el cielo arriba y el cielo debajo. No tenía nada. Pero lo tuyo viene de familia ahora. No, no, no. Ah, ¿tú empezaste así de...? ¿A qué te dedicabas? O sea, ¿a qué se dedicaba tu familia? ¿Cómo te...? Bueno, mi familia... Mi padre trabaja en la administración, mi madre es enfermera. Ah, pues eso sí que es raro, ¿eh? Yo fui a la universidad, estudié historia. Cuando acabé la carrera no quería seguir estudiando, ni quería trabajar en un despacho. Y me apunté a una escuela de pastores que había en Picos de Europa. Estuve tres años trabajando aquí para un pastor. Y después ya, con algo de dinero que fui ahorrando, compré cuatro animales y así, ¿tece? ¿Y cuántas cabezas tienes ahora? Pues ahora tengo cuatro vacas, unas setenta cabras y unas treinta ovejas. ¿Y eso te da para vivir? Eso me da para vivir porque hago... ¿Cómo de eso? Pero... ¿por qué hago? Porque intento gestionarlo todo yo y sacarle el máximo rendimiento. Por ejemplo, yo negocio directamente con particulares y si vendo un cabrito, un cordero, y lo vendo directamente al particular y así sacó mejor precio, los terneros de zapal... Sí, son intermediarios. Unos días, Mabel Lozano. Oye, ¿es verdad que después del COVID ha habido un regreso al campo, un regreso a lo rural, al cultivo, a la ganadería? ¿Tú lo has notado que ha habido ese regreso? No. ¿No? Yo, antes del COVID en el monte estaba yo solo y ahora sigo yo solo. O sea, que la España vaciada no se ha llenado. Esto que dicen que hemos vuelto todos a lo rural, a las raíces, al campo, a las casas... Nada, eso es el desarrollo, ¿no? Sí, claro, pero es que hay un problema y una manera errónea de explicar las cosas. Por ejemplo, cuando la administración pone en marcha programas de recoblación, por decirlo así, programas de recoblación, realmente no están vinculando a la gente a la tierra. Que sí, das ayudas para que una familia joven se instale en un pueblo y ponga una peluquería. Que ponga un telecentro o algo así. Es un necesario, son los pueblos. Tiene que haber peluquería, tiene que haber tiendas, tiene que haber de todo, por supuesto. Pero realmente no vinculas la gente al territorio. Lo que haces es traer gente de la ciudad, disfrutado de una cultura urbana, que tenemos conocimiento de la realidad urbana, y el día de mañana aparece a una hija. La van a estar, según la cultura y sus conocimientos, la van a estar de una manera propia de la ciudad. Esa niña o el chiquillo, a 18 años, pues se va a ir a la ciudad como hicieron los abuelos. Pues en él, lo tuyo es un caso raro, ¿eh? Porque tú, en fin, venías de otro mundo, vestidaste carrera y te fuiste al monte, ¿eh? Al campo. O sea que es un caso curioso. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y a ver si en la medida de lo posible, bueno, pues este conflicto, esta crisis, sirve para que os demos más voz a los influencers del campo y de la España vaciada. Con eso nace, con esa idea nace resistencia rural. Porque todos, por separado, pues tenemos seguidores, tenemos mucha utilidad, pero por separado no se consigue hacer nada. Entonces, uniendonos, lo que pretendemos es tener una estrategia para que el común de la gente que vive en una ciudad de una vez por todas, de un necesario que esté en campo en España. Claro. Pues un abrazo desde aquí, muchísimas gracias. Me encanta lo que nos contaban él, Paco, porque es verdad, hay un divorcio entre el campo y la ciudad. Incluso a veces ellos se quejan de que los ecologistas no la representan, que partidos como Unidas Podemos, que siempre enargolan esa bandera ecologista, bueno, pues asume unos principios que son muy contrarios a lo que ellos defienden. Una cosa es la realidad del campo, yo no soy experto, pero es verdad que me gusta, como a todos, me interesa, y el Estado, etcétera, ¿no? Y otra cosa es la ideología alrededor, ¿no? Es decir, la ideología pijo-progre, ¿no? Del medioambiente, la lucha de tal, etcétera, ¿no? Luego hay la realidad, la realidad es vivir allí. Es un poco lo que pasó con el minso garzón, que había visto una vaca, pues, en las fotos... Bueno, ayer le criticaron muchísimo. Claro, hombre. Me parece que fue más coreano. Es una vida de sol a sol, es que la vida del campo es muy dura. Yo recuerdo, pues, al lado de casa de mis padres, que había una vaquería, ¿no? Y entonces, claro, te hablo hace muchos años, ¿no? Y entonces dirías lo que es realmente, luego es muy bonito, la imagen idílica, pastoral... Paco, tu familia se ha dedicado toda la vida a la pescadería, ¿no? Efectivamente, ¿no? Mi abuelo... Sí, 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 pescadería. Yo a mi hermano ahora... Y es muy duro. Y yo me dediqué, aunque la gente no lo sabe, mientras estaba estudiando, se me ocurrió...